Esta es tu emisora, qué buena, 92.7 tenemos en la línea telefónica a Eusebio. Eusebio, ¿cómo te la estás pasando? Feliz Día del Niño. Oh, muy bien, gracias, gracias de aquí, muy bien, gracias. Haciendo travesuras como todo niño. Es verdad, sí, recordando los viejos tiempos. Sí, oye, ¿qué es lo que más extrañas de la niñez? Wow, pues allá en el rancho, pues, las formas que uno juega inocentemente, y pues ya ves que todo era tranquilo antes, no como ahora, jugando en el lodo allá en el cerro. Mira que lo que menos hacíamos de niños era estar sentados ahí en el sofá. No, pues allá, fíjate, llegámonos de la escuela y al campo a ver los animales, a jugar, y era todo diversión, era de escuela andar ahí para acá, al tingo y al tango, no era... Sí. ...descansar ni un rato. Y ahora a los niños, a los sobrinos, les dice uno, oye, levántate, vete a dar la vuelta, y les da pereza. Sí, sí, qué sé qué. Hasta cuando nada salía a la calle, por lo menos. Sí, es más, hasta cuando llega el sábado o domingo, oye, vamos a darle la vuelta, qué sé yo. No, es que no quiero. Prefieren estar pegados ahí en el smartphone que salía a dar la vuelta. Claro, cuando en nuestra época nos decían, ¿a qué hora te metes? ¿A qué hora te metes, niño? Ya, vente para acá. Y ahora dicen, ¿a qué hora sales? Todo al revés. Exactamente. Exactamente. Todo al revés. Son muy diferentes a los de antes, ¿no? Antes era una diversión tremenda, sí. De verdad, definitivamente que sí. Así es. Pues vamos a ver, mi estimado Eusebio, deseo de todo corazón que te pases muy bonito Día del Niño. Gracias por compartirnos aquí una parte de tanto que tienes que platicar de tu niñez. Vamos a ver en este momento qué número de llamada tienes para saber si te ganas los boletos. Y te vamos a disfrutar.